La idea surgió escribiendo un guión con algunos acontecimientos que sucedieron en el Río Negro, como la desaparición de un policía, la prostitución de unas chicas que estaban en un hogar de niñas víctimas de trata. Ahí, bueno, eso fue el germen, digamos, de empezar a escribir un guión y presentarlo en el concurso de ópera prima nacional del Inca. Bueno, ahí gané y con eso arrancamos para hacer la película y con la reescritura de nueve versiones del guión, ¿no? ¿Cómo surgió el protagonismo de Agustín? Agustín surgió un poco accidentalmente porque el protagonista iba a ser Michel Noé, ambos son amigos. Yo lo tenía a Agustín también en carpeta, digamos, para la película y cuando Michel, por una cuestión de agenda en España, no pudo hacer la película, bueno, Agustín se sumó y le dio unas características mucho más frescas, más ingenuas tal vez para el personaje, pero nos sirvió muchísimo para la empatía de los espectadores con él, ¿no? ¡Bájate! ¡Abre ahí! Y va de un policía que es castigado y enviado a una guardia en el medio de la estepa patagónica y en su camino para en un lugar que es un almacén, pero que también funciona de prostíbulo y allí en su celular graban imágenes de unas niñas secuestradas víctimas de trata. Él no lo ve eso hasta la noche y cuando lo ve, bueno, tiene que tomar determinadas decisiones que van a implicar riesgo para su vida y otras cuestiones que, bueno, si quieren saber de qué se trata pueden ver la película. Bueno, se filmó en Bariloche y en aledaños, digamos, de Bariloche, en zonas de estepa que están ahí muy cerca de la ciudad, también en el bosque patagónico hay una mezcla de paisajes allí, y afortunadamente no tuvimos muchísimos problemas, como a veces puede pasar en una región inhóspita como esta. Quizás los problemas fueron, el que recuerdo como anécdota era que había un solo motorhome en la ciudad y nos lo debatíamos con la serie El Jardín de Bronce, que también estaba filmando en ese momento esa temporada, y bueno, un día cada uno teníamos el motorhome, pero eso fue el único inconveniente mayor que tuvimos. Sí, me gustaría dedicársela a José Martínez Suárez, maestro del cine, maestro mío, que me enseñó todo lo que es el cine, y sobre todo el amor por el cine, y sobre todo el amor por el cine argentino. Nos vemos el 8 de agosto en el Gomont, a las 22 horas es la proyección, y en distintos cines de la Patagonia Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!